Difícil es trovar la manera de pasar la serata con té Supone per esempio chene andas y amo a balar el oza y vene comer Insieme finiremo per cercare un posto quieto per n'esconderci E inevitabilmente finirei con qualche estupido ti amo Lo so ya finireste con reagire per lo meno risentendoti Pensando no sea altro que una frase fra le tante che si dico no Rimugi no parole extremamente intelligente come piaccio n'ame Y aspecto que la acera me procure y la atmosfera pero frila que Ma voy que sea la luna el tuo profumo que yo siento bichinissimo E inevitabilmente mi empapino en cual que estupido ti amo Más voy que sea la luna el tuo profumo que yo siento bichinissimo Inevitabilmente mi empapino en cual que estupido ti amo Te 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 amo